Va a hacer sus jeans ¡Ay, no! ¡Ve, lo dejó de muy chueco! Bueno, pues desde el taller vamos a comenzar Y es un día más de video, un día más de vlogs Hoy estamos empezando el vlog temprano Se supone que iba a ir al gimnasio, pero algo me dice que ya no voy a ir Porque Lau quiere que le llegue con su tarea Ahorita me quedé aquí editando El video que espero ya hayan visto El de mi primer canal, estamos reactivándolo Y ojalá les haya gustado, así vamos a empezar con nuevos videos Todos los días, probablemente sean los lunes Pero este... ¿Dónde me pidió ayuda? ¿Quiere que queme madera? ¡Suscríbete! 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 Te cuidas, ¿ok? Que saques 10. Ojalá te digan Muy buen piro grabado, ¿eh? Están listos para presenciar un delicioso desayuno Baby, I love you, I love you Y mientras tanto, Anderita, sin poder comer ¿Cómo vas a la dieta del Gatorade, Anderita? ¿Tienes hambre? ¿Cuántos Gatorade llevas? Dos Cérenes tu lengua ¡Es azul! Se está convirtiendo en un avatar esa dieta ¿Viste que te haces alta, fuerte y te conectas por trenzas? No ¿No? Puede ser el amor por trenzas ¿No? ¿No te parece eso agradable? Y siguiendo con los días DIY Ahora Anderita va a hacer sus jeans ¿Cómo ven? Les va a cortar ahí unos hoyazos Con un lapicito, están marcando primero ¿Dónde va a cortar? ¿Qué haces? Es que quiero ver que veas dónde está mi rodilla ¿Ahí? Ahí ¿Ahí corta ya? Ahí Al menos, o sea, te pasaste ¿Ahí? Un poquito menos ¿Ahí? ¿Menos? Ahí ¿Lista? Ajá Voy a darle ¡Uy! Fiki ¡Le hiciste muy chueco! ¡Uy, no! ¡Le hiciste muy chueco! ¿Vean cómo va a quedar chueco? Yo le dije que no lo hagamos así Va a quedar hacia arriba Tú me dices A ver, pero déjalo darle la rodilla ¡Ve, lo dejaste muy chueco! ¡Ve, lo dejaste muy chueco! ¡Lo dejaste muy chueco! ¡Dame los tijeros! No, lo va a componer, lo va a componer, te lo prometo Pero eso fue, el problema no es que lo deba hecho chueco El problema es que no se quiso quitar los jeans No, el problema es que no pasaste recortes uno ¡No! Sobrevivieron Hay gravato Mejor Están sacando los pelitos Ya hice la segunda rodilla con esas otras tijeras Porque esas Andréas no son de la saco Que están re feas Son con las que me corto el pelo Pero están mejores Y creo que me quedó mejor, más recto Que el que Andréita dirigió Y así quedaron sus jeans Vean nada más ¡Qué maravilla! A ver, siéntate ¡Oh! Me gustaron ¿Cuál rodilla les gusta más? ¿Uno o dos? Que realmente esta fue la uno y esta fue la dos A mí me gustó más la dos ¿Qué necesitas, Mika? ¿Pero por qué no te acuerdas en la cama? No grites Es que si yo te cargo No puedo trabajar Porque tú estás ahí ¿Por qué no te quieres acudir en la cama? Pero es que No puedo trabajar si te sientas tú Aunque estés más cómoda Mejor acuérdate en la cama Está más rica Y ahí ya No pasa nada Exacto, así Vean nada más Cupcakes Hot dogs Y andorrita Sin poder comer ¿Cómo va esa dieta? Bien ¿Has sobrevivido bien? A ver si es que la lengua No se le va a quitar azul Es por el gato Pero eso No sé nada Tengo una tos Que no puedo creer Es el nuevo crush musical Trenos Acaba una película con Netflix Que se llama XOXO Bastante mala La neta Tenía expectativas muy altas para ella Y Están hasta abajo Si hubieras tenido aquí una película Esas como palomeras De No la veas Y no quieres Como arruinarte Una torre de películas Y solo velas Y No tiene nada mejor que hacer Porque me gustan las películas malas O sea Me gustan las películas malas Mientras trabajo Porque no tengo que poner mucha atención Pero Para esta la verdad es que Si estoy esperando Que fuera una muy buena película Y no lo fue Pero bueno Yo dormí en el teleno Ah Bueno Todo esto Porque La canción que estoy cantando ahorita Sale en esa canción Que fue lo único bueno que rescate Pero yo voy a dormir Sigo en todos los celos Saludate Enrique Descansen Bye Va a estar En una dieta Esplicamente rigurosa En la cual No puede comer nada A partir de hoy Ni el martes Miércoles Si o no Hasta el miércoles O sea 24 horas Más de 24 horas En alimentos Tomando puro catering Altyazı M.K.